Es importante que hayamos sido convocados por parte de la comisión porque si bien aparte somos miembros del SITU, en la Defensoría van muchos reclamos de ciudadanos con respecto al tema del servicio público. Nosotros lo planteamos apenas empezamos, que antes de discutir el tema tarifas hay que hablar sobre el tema del servicio. Esto es una situación crónica, un servicio de transporte urbano que en el año 2006 ya hay presentaciones hechas, en su momento estaba Marta Benedetto como defensora hacia el Ejecutivo para que se corrigieran algunas cuestiones de fondo, pero sobre todo lo que tiene que ver con los puntos más relevantes de las quejas son la frecuencia, la suciedad de los coches y la falta de garitas. Esas tres cosas, estoy hablando del año 2006 y hasta ahora, no se han solucionado. Entonces hicimos esa exposición, aportamos también de lo que en la comisión escuchamos en su momento a los técnicos especialistas en costos y entendemos que ahora los concejales, que son los verdaderos representantes de los ciudadanos paranaenses, pueden determinar cuál va a ser el precio del boleto. Lo que sí entendemos y ya lo manifestamos es que no creemos que la ciudad de Paraná tenga la facultad de establecer el boleto de otras ciudades. Cuando se planteó, por lo menos en el decreto que vimos publicado en su momento del ejecutivo, un precio diferencial para Colonia Avellaneda, Oro Verde y San Benito, entendemos que no hay facultad desde el municipio de Paraná. Son cosas que seguramente los concejales van a debatir en comisión y le ponen el recinto y ojalá esto sea beneficioso para el usuario porque creo que es el verdadero protagonista del sistema de transporte urbano. No las empresas, sino los usuarios que son los que todos los días tienen que viajar en transporte.